Directamente de Urano 7 Studio, Ricky Vélez y su trailer manía, Artemio Peña Jr. en el trailer en vivo, esto se llama Como Agua Caliente No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo, distantes felices momentos que el limbo destruya No puedo alejarme de ti, tampoco lo intento, haré de mi vida este día un eterno momento Ahora eres parte de mi y de mi corta historia, tu tierna manera de amarme la hace de memoria Te traigo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero, por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno, engregarme de suerte, quiero momentos de amarte, estrecharme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor muy suavemente, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Te traigo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero, por eso te digo mi vida que yo a usted la quiero Quiero probar tu veneno, engregarme de suerte, quiero momentos de amarte, estrecharme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor muy suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente